This is a recording Muy buenas, soy Julian Marino y hoy vamos a hablar sobre los reflectores o pantallas o puedes llamarlos como vosotros queráis ¿Para qué sirven? Estamos hablando de los reflectores de luz natural Por ejemplo, yo muchas veces hago fotos de personas en espacios abiertos durante el día y hay veces que no hago las fotos en la mejor hora, en el mejor momento del día ¿Vale? Normalmente cuando queramos con alguien para hacer fotos queramos en la hora dorada La hora dorada es una hora antes de la puesta del sol ¿Vale? O sea que si yo hago fotos en Burgos, ¿no? Por ejemplo, entro en Google y pongo hora de puesta del sol en Burgos y me están en unos calendarios en los que yo puedo ver en cualquier día del año a qué hora exactamente es la puesta del sol en una ciudad en este caso en Burgos Entonces yo calculo una hora antes y es cuando quedo con la persona a la que le puedo hacer fotos ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque durante el día cuando el sol está muy arriba pues se producen unas sombras que no son muy buenas porque por ejemplo te dan de frente y la cara sale sobreexpuesta o viene por detrás y tenemos el efecto de contraluz que es de lo que estábamos hablando hace poco en otro video pues eso no es bueno eso nos puede crear muchos problemas Entonces quedamos en la hora dorada pero si no podemos ¿Qué hacemos? Bueno pues utilizamos este amiguete os lo he enseñado rápidamente en el video en el que os mostré lo que tengo yo en mi mochila autográfica pero ahora les vamos a prestar un poquito más de atención ¿Vale? os he enseñado que como funciona prácticamente veis que desde aquí viene mucha luz y en este lado de mi cara no hay mucha luz pues con esto cojo yo la luz y la pongo así ¿Vale? Hacemos lo mismo prácticamente con el sol si hay lo mejor es que haya otra persona que os ayude un asistente o algún amigo o lo que sea pero que os ayude con esto porque es es algo que mejora muchísimo las fotos ¿Vale? esto no es caro esto cuesta alrededor de los 10 euros con los gastos de envío si lo compras de ebay es baratísimo ¿Vale? y no es solo este color también te da negro que no sé en qué caso se puede utilizar yo creo que no se puede utilizar tenéis el color de plata ¿Vale? tiene unas cremalleras y cuando las abrís le podéis dar la vuelta ¿Vale? cuando le dais la vuelta tenéis una luz dorada ¿Vale? ahora la puedo probar un poquito no sé si se va a notar la diferencia pero bueno utilizándolo con el sol sí que hay bastante diferencia luego en este lado tenemos un reflejo totalmente blanco que cuando hay un sol bastante fuerte pues refleja muy bien la luz blanca incluso en este caso yo creo que se puede notar un poquito ¿Vale? pues da una luz muy 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 suave el blanco y luego quitando esto solo con el círculo lo que hace es no se utiliza para reflejar la luz sino para pararlo un poquito por ejemplo si yo estoy aquí seguramente veis esta parte de mi cara sobreexpuesta y esta casi no la veis entonces si yo pongo esto así pues probablemente me veis muchísimo mejor ¿Vale? ¿Ves la diferencia? ¿Verdad? así y así hay bastante diferencia pues esto es para lo que sirve este amiguete este es me parece que es de 60 centímetros hay muchos más grandes depende de lo que vais a necesitar yo no lo necesito siempre así que he decidido comprarme uno pequeñito y lo mejor es llamar a algún amigo que os ayude con esto ¿Vale? no es nada complicado utilizarlo así que cualquiera puede hacerlo cualquier tipo de amigo simplemente hay que cogerlo y reflejar la luz del sol bueno no es obligatorio que sea la luz del sol cualquier tipo de luz se puede reflejar simplemente ves a donde va por ejemplo en este caso va hacia la cámara y eso es esto parece grande y puedes decir puedes decir bueno ¿y cómo llevo yo esto conmigo? pues ahora os enseño esto en realidad viene en en esta funda y para meterlo ahí no me preguntéis cómo lo hago no es complicado no es difícil pero no lo sé porque si si pensáis en alguna manera de de doblarlo para que entre ahí lógica o sea con el pensamiento lógico no encuentro ninguna manera pero simplemente si lo coges así y empezáis a doblarlo luego acercáis las dos partes pues al final tenéis esto que yo no sé cómo se forma esto pero funciona ¿vale? luego lo metemos en la funda con cuidado porque si lo soltamos se va a abrir lo metemos en la funda lo cerramos y ya está no ocupa nada es un mochila un poquito más grande pues no lo vais a montar lo podéis llevar siempre ¿vale? pues eso es lo que os puedo comentar sobre los reflectores o pantallas aquí pone que es cinco en uno o sea tiene cinco maneras cinco distintos colores o distintas maneras de reflejar la luz yo creo que es muy útil ¿vale? especialmente si estáis haciendo fotos de retrato o fotos de personas y más que nada si son de un nivel un poquito más profesional si estáis empezando con esto os lo recomiendo ¿vale? imprescindible eso es si si tenéis alguna pregunta sobre esto lo digo en cada video ya lo siento son un poquito pesados pero es para la gente nueva que es la primera vez que veo algún video de estos pues abajo comentarios preguntas yo contesto a todos sus comentarios leo a todos sus comentarios y contesto a todos si tenéis alguna pregunta pues más no sé qué privada pues me la enviáis por mensaje privado pero en un principio si me escribís abajo debajo del video os contesto e intentaré solucionar vuestro problema si es un problema o contestar a vuestra pregunta o daros el consejo que necesitáis y si tenéis alguna pregunta pues que me parece interesante pues a mí me viene muy bien porque así hacemos un video tutorial para el resto de la gente a la que se le puede ocurrir la misma pregunta o que pueden tener el mismo problema ¿vale? así que si tenéis cualquier tipo de pregunta abajo y si os ha gustado el video por favor suscribíos y activad la taquilla esta de recibir un mensaje por correo electrónico siempre cuando yo subo un video de esta manera no vais a perder ningún video nuevo y si tenéis simplemente alguna idea de video que se puede hacer pues me lo vivíais ¿vale? eso es ya sabéis thumbs up thumbs down vosotros decís hasta la próxima chao chicos datapes chau 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 Gracias.